Ver una aurora boreal o austral, es uno de mis deseos. Es, sin dudas, un bello espectáculo, que nos ofrece la naturaleza. Pero alguna vez, te has preguntado, ¿por qué se producen las auroras polares?, en este sencillo video te lo explicaré. ¿Qué son las auroras polares? Las auroras polares se asemejan a cintas, que ondean en el cielo, durante la noche. ¿Qué son las auroras polares? Las auroras polares, chocan con los gases presentes en ella, particularmente el oxígeno y el nitrógeno, y al hacerlo emiten destellos de luz. ¿Qué son las auroras polares? Las auroras polares, ideó un sistema en una cámara de vidrio, simulando la atmósfera, y la Tierra con sus polos magnéticos, para explicar el fenómeno. Este experimento se denominó Terrella, diminutivo de la palabra latina Terra, haciendo alusión, de que utilizó un modelo del planeta Tierra en miniatura. Actualmente este dispositivo se conserva en la Universidad de Tromso, en Noruega. ¿Qué son las auroras polares? 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 Gracias.